Música Dentro de tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda Para que la adore el sol La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón Y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia El ruido de la calma que antes cede al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te dejes por un tiempo de mi lado Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cáscara de nuez en el mar Suavecito como alfombra de piel Delicioso como el dulce de leche Y una vez más nos volvemos a encontrar Como todos los últimos años En este hermoso festejo Dentro de mi lecho duerme un ángel Que suspira boquiabierto Entre nubes de algodón Junto con la luz de la mañana Se despierta la razón Y amanece la duda Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio Enuncia el ruido De la calma que antes se ve al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mi lado Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Segunda princesa Camila Gómez Primera princesa de la ciudad de Calibarro Antonella Figueroa Señoras y señores Reina de la edición 2013 Costurante número... Cuatro Camila Gómez Camila Gómez Un osito del mon Arema No te preocupa que te pueda perder No necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una càscara de 9 en el mar Suavecito como alfombra de piel Delicioso como dulce de leche Un osito de peluche de Taiwán Gracias por ver el video.